Mi nombre es Estrellita en Náhuatl, mi nombre en español es Aida Ramos y nosotros conformamos el Centro de Arte y Cultura Tonatiuh que está funcionando a través del Consejo Tonatiuh que son personas originarias y que estamos pregonando y promoviendo lo que es el arte indígena y aquí con los compañeros sabemos pintores, científicos, artesanos, músicos y personas de hablantes del Náhuatl estamos trabajando desde hace algunos años en un esfuerzo personal es decir que no tenemos ayuda de ninguna entidad, de ninguna institución sino es puramente un esfuerzo de rescate como una obligación moral e histórica de promover entre nuestros jóvenes y nuestros niños el que conozcan sus raíces ancestrales de eso se trata el Centro de Arte y Cultura Tonatiuh y el Consejo Tonatiuh a través de él pues hemos nosotros divulgado y promovido diversas actividades como lo que es el rescate de la pintura y de la artesanía de nuestros ancestros también la danza y los murales que hace el pintor Ediorantes que bueno que bueno